Para darle rumbo, orden y mayor transparencia a todas las acciones de gobierno, se firmó la promulgación de la iniciativa de ley de planeación para el Estado de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira Valdés señaló que todas las secretarías y dependencias del gobierno del Estado estarán obligadas a cumplir con sus planes y programas, pues habrá seguimiento permanente sobre sus resultados. Y por eso hoy firmamos y por eso damos pie a que se pueda publicar el decreto que contiene la nueva ley de planeación del Estado. Con la ley de planeación haremos varias cosas. Primero, darle rumbo al Estado, que la gente sepa a dónde vamos y que nosotros determinamos cuál es el lugar al cual queremos llevar. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto ser el Estado con más áreas de escolaridad. Nosotros hemos propuesto ser el Estado con más áreas competidas. Nos hemos propuesto ser el Estado, como lo venimos siendo, más productivo. Segundo, propiciar la participación de la sociedad. Ni el gobierno solo, ni la sociedad por sí misma, sino la participación de algunos y otros es lo que enriquece una propuesta. El éxito de nosotros es que sí debemos los humildes, que sí escuchamos a la sociedad y la obligación de todos es evaluar eso. La tercera cosa es que la ley propicia planes y programas. Y el objetivo nuestro es que en los próximos días, por lo que logramos, presentemos el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales. Tiene como propósito sentar las bases para el desarrollo integral y equitativo del Estado. También tiene como propósito establecer los mecanismos para la integración del Sistema Estatal de Desarrollo y la coordinación de las actividades del Ejecutivo del Estado con el gobierno federal, con las entidades federativas y los municipios. Estuvieron presentes alcaldes de la región, funcionarios estatales e invitados. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.